¡Hola! Soy Haui el Jaguar Explorador. Bienvenidos a Proyectos Integradores. Hoy comenzamos una nueva aventura. ¡Vamos! ¿A ti también te gusta jugar? ¡Seguro que sí! Me imagino que has jugado a las traes, a saltar la cuerda, al fútbol o a muchos otros juegos. Son muy entretenidos, ¿verdad? Pues en esta aventura conoceremos por qué además de ser divertidos, nos ayudan a mantenernos sanos y fuertes. Y la mejor parte, nosotros podremos inventar nuestros propios juegos. Pero para lograrlo, primero vamos a indagar sobre diversos tipos de juegos. Incluyendo los tradicionales, como las escondidas, las canicas, bebe leche, trompo, papalote, etc. Descubriremos algunos secretos de los juegos, como es el uso de figuras geométricas. Conoceremos varias y aprenderemos a utilizarlas mejor. Vamos a aprender cómo movemos nuestro cuerpo cuando los realizamos. Aprenderemos qué es la coordinación, el equilibrio y la postura corporal. Así, tendremos una mejor idea de cómo estructurar nuestro juego. También practicaremos nuestra lectura y escritura para poder escribir mejor el instructivo de nuestro juego. Si somos claros y precisos, las personas que lo lean sabrán bien cómo jugar. Además, tomaremos en cuenta las reglas de convivencia. Así, todas y todos se podrán divertir con respeto y de manera segura y pacífica. Y para hacerlo más emocionante, podremos incluir elementos de la naturaleza y de nuestro alrededor. Imagina lo divertido que puede ser usar el agua, el viento u otros objetos. También utilizaremos sonidos, ritmos y canciones para expresar nuestras emociones mientras nos movemos, cantamos y jugamos. Cuando hayamos terminado, tendremos un día especial en el que podremos probar todos nuestros juegos con nuestros compañeros. Será un día para jugar, sudar y divertirnos. Genial, ¿no lo crees? Al final, todos nuestros instructivos quedarán recopilados en una antología que llegará a toda nuestra comunidad. Muchas niñas y niños podrán divertirse y ejercitarse con nuestros juegos. ¿Estás listo para esta aventura? ¡Vamos a explorar!